¡Suscríbete! ¡Ober! ¡Delicioso! Ya vino Super Zack Tienes que comer muy bien ¡Come! Come saludable ¡Muy rico! ¡Nam! 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 Comida super saludable ¡Gracias! Ya vino Super, Super, Super Zack Super poderoso Zack Piñalos hay, hay que atacar ¡Coco corre! ¡Atrápalo! Ya vino Super, Super, Super Zack Super poderoso Zack Piñalos hay, piñalos hay ¡Ober! ¡Delicioso! Ya vino Super Zack ¡Mamá está enferma! Zack, cariño, el desayuno está listo Miren toda esta comida deliciosa que mi cariñito preparó ¡Buen provecho! ¡Agua! 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 Niño, te estás un poco roja. ¿Te estás sintiendo mal? Ahora que lo dices, me duele un poco la cabeza. Parece que te contagiaste de gripe. ¿Gripe? Una fiebre muy alta puede hacer que las personas pierdan el gusto y estén cansadas. Si no encontramos una cura pronto, mamá podría perder el gusto. ¡No puede ser! Necesitamos vallas de poder para curar la gripe. Pero las vallas de poder solo crecen en lo profundo del bosque. No te preocupes de nada, mamá. Papá y yo las encontraremos y te las traeremos. ¡Así es! ¡Hasta pronto! Zack, llévate el contenedor del almuerzo superdelicioso por si hay alguna emergencia. Gracias, mamá. Cariño, no te preocupes por nada. Solo intenta descansar. Sabes que te amo tantísimo, ¿no? Chú, te amo, te amo. ¡Ay, papá! ¡Ya vámonos! Ay, espero que no les ocurra nada malo. ¿Por qué mi cuerpo no puede parar de temblar y por qué no tengo hambre? Doctor Leo, ¿cree que usted podría tener algún tipo de gripe? ¿Gripe? Hace unos días un pollo esponjoso enfermó de gripe. Creo que él lo pudo contagiar. ¿Qué? ¿Y por qué me lo estás diciendo hasta ahora? ¡Discúlpeme, jefe! ¡Esperen! Tengo un libro en algún lugar por aquí que tiene una cura para la gripe. ¡Aquí está! La cura para mi gripe. ¡Vayas de poder! ¿Qué hacen todavía aquí? ¡Vayan a conseguirme esas fallas! ¡A sus órdenes, Doctor Leo! Y entonces yo me moví y ataqué. Patada voladora y así acabé con esos villanos. Debes ser cerca de aquí. Zack, tú ve a buscar por allá y yo buscaré por acá. ¡Sí, papá! ¡Vayas de poder! Están por aquí, pero sí están muy alto. Muy bien, me transformaré en Super Tom. Les mostraré el gran superhéroe que hay dentro de mí. No hay nada que temer porque estoy preparado. ¡Guantes de poder delicioso! Muy bien. Aguanta un poco, cariño. Yo te las llevaré. Parece que es por aquí. ¡Es el camino de allá! ¡Claro que no! ¡Dámelo! ¡Están por ahí! Un poco más. Ya casi las tengo. ¡Ahí está! ¡Ahí están! Y ahora es momento de regre. ¡Pollos esponjosos, tengan cuidado! ¡Papá! 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 ¡Váyanse! ¡Déjanme en paz! ¡Papá! ¡Papá está en peligro! ¡Super Zack, prepárate! ¡Pollos esponjosos! ¡Deténganse ya! ¡Súper Suck! ¡Dejen a mi pa... Digo, ¡dejen a Súper Tom en paz! ¡Pariño! ¡No! 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 ¡Estuvo cerca! ¡No permita que escape! ¡Sí! ¡Súper Suck! ¡Aquí tienes el almuerzo súper delicioso! Para elevar el poder súper delicioso necesitamos col rizada. Combinamos la vitamina A, la proteína de los huevos y los minerales de la sal. Un ramo de col rizada lleno de la energía del sol. Dos huevos frescos. Minerales con una pizca de sal. Lo cocinamos en la sartén súper deliciosa. Espolvoreamos polvo delicioso encima. ¡Y tenemos súper amelette de col! ¡Súper Suck! ¡Súper Suck! La gripe impidió que mamá cocinará la energía súper deliciosa correctamente. ¡Dios, attends! ¡Nos has estado molestando por mucho tiempo! ¡Esta vez deberemos sufrir! ¿Y quién eres tú? Nunca se lo dirías a bandijas como ustedes, tontos. ¡Aquí voy! ¡Coco! 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 ¡Oh! 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 ¿A dónde crees que vas? Zack, ¿está todo bien? Miren al gran super equipo, Tom, te has vuelto viejo, siendo derrotado por esos debiluchos. ¿Gato Negro? ¿Acaso lo conoces de antes? Sí, este es Gato Negro, el superhéroe que solía trabajar conmigo. Tu risa boba sigue igual que siempre, aunque tu cuerpo no. ¡Gracias por ayudarnos, Gato Negro! ¡Encantado de conozco! Tú eres un chico muy ruidoso. Dejemos algo claro, yo solo. Me encargué de esos tontos por despertarme de mi siesta. Ojalá que nunca nos volvamos a encontrar, amigo. Adiós. Oye, ahora que tenemos las vallas de poder, volvamos a casa con tu mamá. ¡Bien! Cariño, ¿ya te sientes mejor? ¡Ah, ya no me siento ni un poco enferma! ¡Sí, funcionó! Ay, cariño, Zack, muchas gracias a ambos. Deben estar hambrientos. Esta noche voy a hacer una cena súper deliciosa solo para ustedes dos. ¡Yahú! ¡Qué emoción! ¡Pollos esponjosos, vuelvan ya! ¡Eche! ¡Pollos esponjosos, vuelvan ya! ¡Flash Run! Veamos, ¿cómo podré molestar a los aldeanos el día de hoy? ¡No lo leo! ¡Me asustaste, Titán! Quiero saber por qué no he sabido nada de ti desde que te di el plano con la tecnología antigua. Espera, cálmate un segundo. Ya tengo todo listo. ¡Aquí está! Mi último invento más ingenioso. ¡La gran bomba de mareos! ¿Qué? ¿En dónde está? ¡Ay! ¡La bomba de mareos! ¡Estoy completamente seguro de que la dejé por aquí! ¡Ay! 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 ¡Esos pollos! ¡Vamos, pasa la pelota! ¡Ay! ¿Qué están haciendo, pollos tontos? ¡Oh! ¡Doctor Lao! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me siento tan mareado! ¡Oh! ¡Mmm! 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 ¡Funcionan bien! ¡Voy a molestar a todo el pueblo hoy! ¡Ya! 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 Siempre separo las zanahorias porque me marean y todo va en cámara lenta después de que me las como! Oye Ron, estás poniendo excusas porque no te gustan! ¿A qué clase de conejo no le gustan las zanahorias? ¡No es cierto Vicky! No las como porque no me gustan, sino por cómo me hacen sentir! ¡Ron es un conejo mentiroso! ¡Ni siquiera come zanahorias! ¡Eso no es cierto! ¡Puedo comer zanahorias! ¡Mira! ¡Ah! 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 ¡Todo está en cámara lenta otra vez! Entraré de nuevo al salón antes de que Vicky se burle de mí de nuevo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Chicos? ¿Qué acaba de pasar? ¡Esto es! ¡Ah! ¡Ah! ¡No todo se ralentizó! ¡Sólo me volví realmente rápido! ¡Tengo superpoder! ¡Escondo como zanahorias! ¡Oh! ¿Qué le pasó? Ron de repente desapareció. ¡Aquí estoy! ¡Ah! ¡Ja ja! ¡Déjenme intentarlo otra vez! ¡Ah! 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 ¿Qué les parece? ¡El mayor invento del genio Dr. Leo! ¡La bomba de mareos! ¡Ya! 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 ¡Ah! 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 Ha ocurrido después de que el Dr. Leo les lanzara unas bombas con gas. ¡Dios mío! ¿Las bombas vienen del Leobot? Esto es grave. ¡Démonos prisa! ¡Super Sack, prepárate! ¡Doctor Leo! ¡Deténgase ahora mismo! ¡Te estaba esperando, Super Sack! ¡Toma esto! ¡La bomba de mareos! ¡Eso no va a funcionar! ¡Buena esquivada! ¡La bomba de mareos en acción! ¡Ya corren por todo el pueblo! ¿Qué? ¡Super Sack! ¿Qué? ¿Zack? ¿Estás bien, Zack? ¡Avellanas! ¡Super Sack es Zack! ¡Super Sack! ¿Zack? ¿Zack está bien? ¿Es la madre de Zack? ¡Hola, Ron! ¿Qué es lo que pasó? ¡Zack está confundido! ¿Qué dijiste? ¿Ron? ¿Puedes traer a Zack a casa lo antes posible? Sí. ¡Oh! ¡Zack, mamá y papá! ¿Todos ustedes son parte del equipo Super Seta? Tienen que mantener esto en secreto. ¿Me lo prometen? ¡Sí! ¡Lo prometemos! ¡Sí! ¡Lo prometemos! Señor, tengo superpoderes cuando como zanahorias. ¿Puedo unirme al equipo Super Seta? ¡Oh! ¡Yo también quiero unirme al equipo Super Seta! No, Vicky. Ni siquiera tiene superpoderes. ¿Qué dices? Vicky y Ron no pueden unirse al equipo. No están preparados. ¡Oh! 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 ¡Oh, mi vida! ¡El Dr. Leo está causando un gran alboroto! ¿Qué debemos hacer? Necesitamos algo más de tiempo para que Super Sack se recupere. ¡Señor! ¿Yo puedo salvar a los aldeanos en lugar de Super Sack? ¡Tengo superpoderes también! ¿Ah? No, Ron. Todavía no estás listo. ¡Pero miren! ¡Todo el mundo está en peligro y Super Sack está inconsciente! Hmm... Supongo que no tenemos otra opción. Ron, prepárate. Pero, cariño... Vamos... a darle una oportunidad. Bien. Ron, toma esto. Es un superreloj para transformarse. ¡Sí! ¡Ahora soy un miembro del equipo de Super Z! ¿Ah? ¡Ahora que me deshice de Super Sack, nadie podrá detener a este supergenio, Dr. Leo! ¡Yo, yo, yo! ¿De qué está hablando? ¡Yo soy su nuevo rival! ¡Doctor Leo! ¿Eh? 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 ¡Ah! ¡Soy muy rápido! ¡Es difícil de controlar! ¿Eh? ¿Quién eres tú? Soy Ron... ¡Quiero decir Flash Ron! ¡Y salvaré a los aldeanos en lugar de Super Sack! ¿Flash... Ron? ¡Doctor Leo! ¡Voy a derrotarlo de una vez por todas! ¡Allá voy! ¿Eh? ¡Ah! 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 Otra vez no... ¿Quién es este niño? Acaba de aparecer haciendo cosas raras. Pero la bomba de mareos te ayudará a ver mejor las cosas. ¡Toma esto! ¡Alto! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Super Sack! ¿Cómo es que te recuperaste tan rápido? ¡Super Sack! ¡Doctor Leo! ¡Deje este pueblo en paz! ¡Ah! 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 ¡Esto no se ve nada bien! ¡Ah! 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 Aceite de oliva y minerales de la sal. ¡Oh, ya! Un trozo de salmón con energía del océano. Un poco de aceite de oliva. ¡Oh, ya! Un poco de sal natural. Se fríe bien en el sartén. ¡Súper delicioso! Espolvoreamos el polvo especial de poder delicioso. ¡Y listo! ¡Este es el pilete de salmón súper delicioso! ¡Poder súper delicioso! ¡Necesito acercarme más al Leobot! ¡Flash Run! ¡Trabajemos juntos para derrotar al Leobot! Suena bien. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, quiero que distraigas al Dr. Leo. Ok. Voy a hacer todo lo posible para poder controlar mi velocidad. ¡Dr. Leo! ¡A que no me atrapas! ¡Ay, pequeño! ¡No te atrevas a burlarte del gran, increíble Dr. Leo! ¡Mi turno! ¿Eh? ¿Cuándo te...? ¡Poder súper delicioso! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Súper Sack, lo logramos! ¡Sí, lo hicimos! ¡Hiciste un gran trabajo! ¡Amigos! ¡Estuvieron increíbles! ¡Por supuesto! ¡Súper Sack y yo vamos a mantener al pueblo a salvo de ahora en adelante! ¿Yo también? ¿Puedo unirme a su equipo? No lo creo. Esto es exclusivo para los superhéroes, Vicky. ¡Súper Sack, hablemos de nuestro próximo plan! ¿Nuestro próximo plan? ¡Amigos! ¡Por favor, déjenme estar en el equipo! ¿Listo está para disfrutar? ¡Tres, dos, uno! ¡Nyam! Un salmón tú comerás. ¡Nyam! 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 Te alegrarás un sabor. ¡Nyam! 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 Fuerte te vas a volver. ¡Nyam! 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 Juntos vamos a comer. ¡Nyam! 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 ¡Ja, ja, oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, oh! ¡Oh! ¡Súper deliciosa! ¡Comer sano te hará fuerte! ¡Ugar de frutas, ricos vegetales! ¡Tendremos todos! ¡Poder comer! ¡Delicioso! ¡Devuélvele la nariz a Pinocho! ¡Toma esto! ¡Revés súper delicioso! ¡Aquí voy! ¡Revés Flash! ¡Ya! ¡Oh! 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 ¿Oh! ¡Oh! ¡Oh! Awww! ¡No lo vas a alcanzar! ¡Está muy alto! ¿Qué podemos hacer? ¡Sí! Pinocho, por favor, ¿puedo usar tu nariz? ¿Mi nariz? ¡Sí, claro! ¡Por supuesto! ¡Gracias! ¡Soy el príncipe de la historia! ¡Vaya! ¿Cómo hiciste eso? La nariz de Pinocho crece cuando miente. Así que debemos mentir y hacer que crezca muy larga. De ese modo, podemos alcanzar el volante en el árbol. ¡Vaya! ¡Esa es una gran idea! Déjame intentarlo. ¿Cuál podría ser mi mentira? ¡Ah! ¡Ya sé! Siempre llego tarde a la escuela. ¿Por qué no está creciendo? ¿Está descompuesta? Ron, es verdad que siempre llegas tarde. ¡Soy el chico más alto del mundo entero! ¡Puedo comer 100 tomates al mismo tiempo! ¡Bien bien lo haces! ¡Listo! ¡Gracias, Pinocho! ¡No hay de qué! ¡Su nariz realmente creció! ¡Vamos a cumplir las órdenes del Dr. Leo y robémosla! ¡Oye, Pinocho! ¡Pinocho! ¡Cacá, Cacá, 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 Cacá! ¡Cacá! ¿Ustedes me hablaron? ¡Sí! ¡Vi lo que hiciste! ¡Tu nariz es realmente genial! ¡Es la mejor! ¡No! Bueno... ¡Cacá! ¡Oye! ¿Crees que yo también pueda hacerla crecer? ¿Me dejas intentarlo? ¿Sí? ¡No hay problema! ¡Toma! ¡Gracias! ¡La tengo! ¡Cacá, Cacá, Cacá, Cacá! ¿Qué? ¡No! ¡Esperen! ¡Regresenme a mi nariz! ¡Pinocho! ¿Qué sucede? ¡Esos chicos se llevaron mi nariz! ¡Esos son los pollos esponjosos! ¡Cacá, Cacá, Cacá! ¡Cacá, Cacá, Cacá, Cacá! ¡Cacá, Cacá, Cacá! ¡Je, je, 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 je! ¡Doctor Leo! ¡Aquí la tiene! ¡Je, je, je, je! ¡Por fin está en mi mano! ¡Ahora! ¡Sólo es cuestión de tiempo para que complete el gas que haga crecer la nariz! ¡Ah! 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 ¡Ajá! ¡Ahora entiendo cómo es que le crece la nariz! ¡Doctor Leo! ¡Ah! ¡Titán! ¡Me asustaste! ¡Deja de hacer eso! ¡Doctor Leo! ¿Ahora qué estás haciendo? ¡Debes darte prisa y pensar en una manera de asustar a los habitantes con el plano antiguo que te di! ¡Me está tomando más tiempo por tu culpa! ¡Necesito ver los datos! ¡Vete! ¿Qué? ¡Doctor Leo! ¡Doctor Leo! ¡Doctor Leo! ¡Ah! ¡Je, je, je! ¡Eso está mucho mejor! ¡Oh! ¡El gas de crecimiento de nariz finalmente está listo! ¡Je, je, 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 je! ¡Esta vez definitivamente molestaré a todos los habitantes! ¡Yo, yo, yo! ¡Oh! ¡Pollos esponjosos! ¿En dónde se están escondiendo? ¡Salgan ahora mismo! ¡Yo creo que ya se escaparon! ¡Vamos a buscarlos a la plaza! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Qué es esto?! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muuh! ¡Mi nariz! ¡AAH! ¿Qué les parece el gas de crecimiento de nariz? Inventado por el genio Dr. Leo. Voy a hacer la nariz de todo súper larga. ¡Yo, yo, yo! ¡Chicos! ¡Es hora de prepararse, equipo Super Z! ¡Qué tan increíble soy! ¡Je, je, je, je! ¡Doctor Leo! ¡Deje de hacer cosas malas! ¿Quién te crees que eres? ¿Ahora tendré que enfrentarme a tres, no solo a uno? ¡Así es! ¡Yo soy Flash Ron! ¡Sí, yo soy Vicky Taravilla! ¡Nos encantaremos de ustedes de ahora en adelante! ¡Je! Realmente no me importa cuántos de ustedes sean. ¡Tomen esto, niños babos! ¡Eso no va a funcionar! ¿Cómo podré detener ese gas? ¿Así es seguro para mí? ¡Oh, no! ¡Flash Ron! ¡Vicky Maravilla! ¡No me puedo mover! ¡Mi nariz creció más! ¡No me vean! ¡Mira la puerta! Esto no se ve nada bien. Necesitamos... ...reforzar su sistema inmunológico con energía súper deliciosa. Para reforzar su sistema inmunológico necesitamos hongos. Combina la fibra de los hongos, vitaminas del perejil y calcio del queso. Coloca tres hongos llenos de energía natural. Una taza de queso. Y perejil fresco. ¡Hornealos en el horno súper delicioso! Espolvorea un poco de polvo especial de poder súper delicioso. ¡Esta es la pizza de hongo súper deliciosa! ¡Ah! 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 ¡Poder super delicioso! ¡Ah! ¡Doctor Leo! ¡Su gas ya no está funcionando! ¡Ay! ¡No es justo! ¡Muy bien! Entonces, ¡ajusten el gas de crecimiento de nariz a máxima potencia! ¡Ah! ¡Necesito tapar ese agujero! ¿Qué es eso? ¡Sí! ¡Esto va a funcionar! ¡Poder superdelicioso! ¡Este gas debería darte una pequeña lección! ¿Qué está pasando? ¡Ay, no! ¡No se te fue un sueño otra vez! Creo que eso sí funcionó. Todo volvió a la normalidad después de cambiar el controlador de lado, como dijo el Capitán Tom. ¡Muy bien! Ahora la nariz de Pinocho debe regresar a donde pertenece. ¡Oh, no! Debe haber usado demasiada energía. Mi nariz quedó muy corta. ¡Oh! ¡Está bien! Ahora soy un muchacho guapo con nariz pequeña. ¡Ah! ¡Acabas de mentir! ¡Te atrapé! No puedes engañar a la nariz de Pinocho. ¡Atrapado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Listo! ¡Estás para disfrutar! ¡Tres, dos, uno, ya! Champiñones tú comerás. ¡Yam, yum, yum! Te alegrará su sabor. ¡Yam, yum, yum! Puede que te vas a volver. ¡Yam, yum, yum! Juntos vamos a comer. ¡Yam, yum, 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 yum! Ha, ha, ho, ho, ha, ho, superdeliciosa comer sano te hará fuerte. Jugar de frutas, ricos vegetales, tendremos todo el poder comer delicioso. Pulgarcita ha desaparecido. ¿Cómo es que el Dr. Leo nunca puede vencer a Super Zack? Incluso después de que le di los míticos planos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es eso? Eso es tan malo. No te puedes estar desacomodado. Párate derecho. ¡Ah! ¡Qué precioso! No puedo dejar que tengas nada de polvo. ¡Ah! El mini avión edición limitada sale hoy a la venta. Debería darme prisa antes de que se agude. Oye, Pulgarcita, ¿cómo vas a jugar fútbol? Mejor hagamos otra cosa. ¿Qué? Zack, ¿estás diciendo que soy demasiado pequeña para jugar? Ah, pero es que el balón de fútbol es mucho más grande que tú. ¿Puedo jugar fútbol? Quédate aquí y déjame traer el balón. ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¿Lo ven? ¿Puedo rodarla así? ¿Dónde se metió Pulgarcita? ¡Ah! ¿En dónde estoy? Aquí todo tiene el tamaño perfecto para mí. ¡Voy a dar un pequeño paseo! ¡Yahú! ¡Fue divertido! ¡Pulgarcita! ¡Pulgarcita! ¿Dónde estás? ¿Qué hacemos? ¿Dónde se habrá metido Pulgarcita? ¿Y si el Dr. Leo se la llevó con uno de sus extraños y malvados inventos? ¡Sí! ¡El malvado Dr. Leo debió llevársela! ¿Y si está tratando de usarla como prueba para un alevólo invento? ¡Oh, no! ¡Tenemos que avisarle a papá y mamá! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Creo que el Dr. Leo ha secuestrado a Pulgarcita y se le llevó en su malvada nave! ¡No puede ser! ¡Necesitamos el Jet Maravilla para llegar a la nave del Dr. Leo! ¡Esto es serio! ¡Vamos, dense prisa! ¡Equipo Super Zeta, prepárense! ¡¡ auchare! ¡Ah! 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 Amigos, ¡no van! ¡Ah! Siguiente parada, nave del Dr. Leo. afft буco ¡Creo que la entrada es por el sombrero! ¡Tenemos que entrar ya! ¡Doctor Leo! ¡Suelte a Pulgarcita ahora mismo! ¿No se encuentra nadie aquí? Creo que Pulgarcita está encerrada detrás de esa puerta. ¡Bien! ¡Entremos por esa puerta! ¡Ah! ¡Alerta de intrusos! ¡Alerta de intrusos! ¡Sistema de seguridad activado! ¡Poder para mí! ¡Terminaré esto! ¡Poder Flash! ¡Buen trabajo, Flash Ron! ¡Intrusos! 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 ¡Segundo sistema de seguridad activándose! ¡Ah! 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 ¡No puede pasar a través del láser! ¡Ay! ¡Ahora qué haremos! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto no se ve nada bien! ¡Aumentemos su flexibilidad para pasar a través del laberinto láser! ¡Ah! 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 ¡Hey! ¡Ya! ¡Que son de moda de margar loi! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Esano! ¡Salvemos a Pulgarcita! ¡Debiste decirme que Leobot estaba roto! ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué hacen ustedes aquí? ¡Doctor Leo, deja ir a Pulgarcita ahora! ¡Debe dejar de hacer cosas malas! ¡Usted de verdad es malo! ¿De qué están hablando? ¡Acabo de volver del pueblo! ¡Leobot se acaba de descomponer otra vez! ¡Doctor Leo! ¡No intente mentirnos! ¡Doctor Leo, no es un mentiroso! ¡Al que todos los habitantes en historia lo odien! ¡Espera! ¿Todo el mundo me odia? ¡Sí! ¡Sé que le esconde justo detrás de esa puerta! ¡Súper Zack, no sé de qué me estás hablando! ¡Ya-hú! ¿Súper Zack? ¿Pulgarcita? ¡Pulgarcita! ¿En dónde te has metido? No lo sé, pero esto es muy divertido. ¡Es como un parque de atracciones! ¡Doctor Leo! ¿Sabe dónde es ese lugar? ¿Cómo voy a saberlo? ¡Yo no hice nada! ¿Lo ves, héroe? Puede ser. Lo siento. Bueno, ¡pórtese bien! ¡Súper Zack! ¡No tenemos tiempo para esto! ¡Sí! ¡Vayamos en busca de Pulgarcita! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ooh! ¡Es equipo de tontos! ¡La próxima vez me vengaré! ¡Ah! ¡Mmm! 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 ¡Ah! ¡Ah! A partir de ahora, eres mi nueva preciosidad. ¿Qué? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Quién eres? ¿Y cómo entraste a mi casa? ¡Espera! ¡Detente! Sistema de evacuación de emergencia activado. Sistema de evacuación de emergencia activado. ¡No! ¿Dónde se metió Pulgarcita? ¡Pulgarcita! ¿Pulgarcita? ¿Dónde habías estado? No tengo idea, pero fue el día más divertido y espectacular de toda mi vida. Parece como si algo lo hubiera expulsado bajo tierra. ¿Sí? Puede que haya pulsado sin querer ese botón. ¿Qué hiciste? ¡Ay, mi espalda! ¡Les haré pagar cuando me convierta en el rey de historia! ¡Ay, mi espalda! ¡Y eso verás para disfrutar! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Mango vas a saborear! ¡Yam, yum, yum! ¡Te alegrará su sabor! ¡Yam, yum, yum! ¡Fuerte te vas a volver! ¡Yam, yum, yum! ¡Juntos vamos a comer! ¡Yam, yum, 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 yum! ¡Ja, ja, ojo, ja, ojo! ¡Súper deliciosa! ¡Comer sano te hará fuerte! Un par de frutas, ricos vegetales, tendremos ¡todos! ¡Poder, tú, 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 tú! ¡Delicioso! ¡Poder, tú, 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 tú! ¡Poder saludable! ¡Tiene los piranos! ¡Eso eres el que caminan! ¡Y todos nos van a dar! ¡Por eso conmigo yam, 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 yam! ¡Yam, yam, 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 yam! ¡Toma, rueda! ¡Por demás en casa! ¡Súper deliciosa! ¡Yam, yam, 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 yam! ¡Yam, yam, 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 yam! ¡No nos vamos a currar! ¡Ah! 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 ¡Ah!